¡Suscríbete al canal! Viejos, esta noche voy a bailar en público en una milonga. Mi mamá es joven también, linda mína era. Todo el mundo decía que los argentinos son muy mujeriegos. Yo era una mujer casada y él es un bailarín de tango que vino con su novia. Y nos encuentre durmiendo de abajo los dos juntos. Pero yo te enamoraba de ella. Y bueno, si te vas a casa es para pudrir todo mal. Habría que escribir un tango, un tango con la historia de eso. Definitivamente. Un buen asado, buen vino y una buena mina para bailar sin tango. Y prácticamente no hablo nada en el mundo.